No soy académico, vengo al mundo real. Créanme, chiquillos, que nadie los va a ayudar nunca. La naturaleza no hizo eso. No me gusta que me manden mucho, así que tranquilo. Y les voy a tratar de contar en breve mi historia. Pero antes, quiero mostrar un par de videos que creo que la tradición nacional lo explica mejor que yo. A los 25 años ya había ganado su primer millón de dólares, pero caería en Dicom por más de 400 millones. Lo tuvo todo, lo perdió todo. Hoy maneja 11 empresas distintas. Creó el agua, meredal y benedictino. Puso de la mejor fruta de exportación en las mesas chilenas. Ahora comercializa el aceite de oliva, que ha ganado varios premios en el mundo. Claudio Farinha con un emprendedor cuya historia parece sacada de una película de Hollywood. Antes de los 30 años ya había hecho su primer millón de dólares. Y así como su ídolo Richard Branson partió vendiendo vinilos... Vamos al segundo video y empezamos con la confe. Va a cumplir 50 años y recién va a ser padre. Lleva solo uno de matrimonio y ejemplifica un modelo de negocios que está triunfando en el mundo. Uber es la empresa que a más gente mueve en todo el planeta y no tiene un solo auto. Airbnb la que más personas aloja y no pertenece a ninguna cadena de hoteles. La empresa más grande del retail dejó de ser Walmart y esa Alibabaquio no tiene un solo supermercado. Todo eso es gracias a talentos como el de Marcelo Quintal Prieto. Un emprendedor que no pintaba para nada según sus propias palabras. Pero que le ha arrebatado parte del negocio a la Coca-Cola y la Nestlé nada menos. Y trajo a Juan Maltés a competir con 45 años de arreinado exclusivo en el café. Un chico tirado a grande que después de fracasos, desprecios, caídas y presiones dicta cátedras de emprendimiento en el país y el mundo. Con él inauguramos la saga de historias de compatriotas que encontraron en la innovación la empresa. Donde ampliaron sus vidas y las de muchos otros que nos siguieron en su locura. Es muy bueno y sí, sí, bueno. Oye, fue difícil colocar esos videos, pero eso creo que refleja un poco mi vida. Yo, lo único que les puedo decir, sean buenas personas, son colaborativos, se habla mucho del individualismo, no tengo nada contra mi asesor anterior, y que Chile lee de poco. Eso dicen los tipos que no están actualizados. Hoy día, ¿cómo que Chile lee de poco? ¿Cuánto leen los pendejos en este aparato? Más de todo lo que no leímos los que vivimos los 80. Que no están conectados, no están conectados. Claro, el chico está conectado con 7 grupos de WhatsApp al mismo tiempo. Están tan conectados y tan colaborativos que cuando van a una fiesta, se ponen a hablar con los que no fueron a la fiesta. Ese es el mundo de hoy. Eso es la Internet la que lo cambió todo. Por primera vez en la historia, las empresas pequeñas pueden dispararle a las empresas grandes. Por primera vez en la historia, el mundo está bien. ¿Ahí, flaco? Good. El mundo está bien. La gente habla, no, el mundo se cae a pedazos, el mundo va para peor. Yo tuve una discusión con el señor que no puedo nombrar que Alan Gore, el que él decía que el mundo se iba a hacer pedazos. Yo pregunté, ¿cuándo el mundo estuvo mejor? ¿Hace 40 años atrás? ¿Para hablar? ¿50? ¿Fuiste a Europa hace 50 años atrás? Sí. ¿Y qué hiciste con Hitler el que estaba matando a toda la gente allá? Eso es la Europa, 40 años atrás, guerra mundial. ¿Vámonos 20 años atrás? Más. La primera guerra mundial. Más atrás. Llegamos a principios del siglo. Pandillas de Nueva York, nos vieron esa película. ¿Vámonos más atrás? Los cowboy. ¿Vámonos más atrás? Los romanos. Ya nos lleguemos a la prehistoria. ¿Qué parte del mundo estuvo mejor? Hoy. Hoy el mundo no contamina. Hoy el mundo es colaborativo. Y hoy día, por primera vez en la historia, los emprendedores podemos competir con empresas grandes. Todos pueden lograrlo. Nadie los va a ayudar más que su conciencia, ser buenas personas y sus mejores amigos en tener un sueño y amarlo. Cuando tú amas lo que haces, no te estresas. Tú te estresas cuando te obligan a hacer lo que no te gusta. Hoy día, si la educación no se reinventa, estás frita. Porque todo lo que te pasan de primero a cuarto medio, te lo puedo pasar yo en dos veranos en 3D. Y lo voy a aprender mejor. Hoy día, nunca en la historia, esto lo dije en Nueva York o en Europa, nunca había sido la información gratis. Hoy día es gratis e instantánea. Si no quería estudiar porque era el flojo. Y para los flojos no hay gobierno ni país que los pueda surgir. Así que déjense de reclamar y pónganse a actuar. Si yo lo logré, lo puede lograr cualquiera. Yo soy la prueba de que uno puede partir de cero. Yo no tengo ni herencia ni nada. Cero. Soy el tercero de cuatro hermanos, cuatro normales y yo. Porque mi mamá me decía que estaba loco. La verdad que capaz que esté loco. Mi hermano, sí, hicieron el camino concreto. Estudiaron. Ingenieros comerciales. Ingenieros mecánicos. Súper bien. Yo no hallaba qué hacer. El colegio me aburría. Yo no es que me fuera a estudiar. El colegio era extremadamente fome. Hoy es más fome. ¿Cómo le puede explicar a un niño a 8 bits cuando el cabrón es capaz de andar en fibra óptica, en conocimiento? Le escriben así. Cuando él puede construir esto a más alta disciplina. Por eso se aburren. Eso pasaba a mí. Me aburría. Porque yo en tercero medio ya ganaba plata que mi papá haciendo negocio. Entonces yo en tercero medio quedaba súper urgido para las pruebas. Y mis hermanos, ellos sí sacaban buenas notas. Les va tan bien que trabajan para el medio del día, pero un detalle. Bueno, yo no soy académico. Oye, aplaudamos para que tengamos onda gringa esto. Oye. Mira, yo no soy académico. Lo hablo en un buen sentido. La academia y todo lo que nos hablan y lo estudian, lo que hacemos los emprendedores. Entonces nosotros estamos antes que el conocimiento. Cuando alguien habla de un caso, el caso Starbucks, estudiado en toda la universidad, pero el que habla no es Howard Schultz. Yo soy el Schultz de nuestra compañía. Entonces voy a hablar en primera persona de mi experiencia. Si encuentran que es muy agrandado, me da lo mismo. Porque yo partí de cero y hoy día estoy a nivel planeta. ¿Quién puede competir en la Coca-Cola? ¿Quién puede competir en este? De eso les quiero hablar y de eso les quiero hablar rápido. Todos mis negocios parten con eso. Cada vez que hago un negocio me dicen, no, no se puede. Les pongo un ejemplo. Imagínense, ustedes son inversionistas. Pongan acá al inversionista. Le digo, yo tengo una idea. El pitch. Tengo una idea. Voy a vender agua. La mitad de los inversionistas se van. Voy a competir con la Coca-Cola. No queda ni uno. Y los últimos dos que quedan, ah, la voy a sacar de la llave. Y ahí ya no queda nadie. Las ideas no se entienden al principio. Nadie entiende las ideas. Cuando las ideas se entienden, no están innovando. Cuando Steve Jobs hizo este aparato, le dijeron, ¿pero cómo no tiene teclado? Si Blackberry tiene teclado. Blackberry ya no existe, po. Tienen que tener cosas distintas. Las capacidades de valor de las compañías duran dos años. Duran cien años. Así que no se quejen, muchachos, porque estamos en el momento de la historia. ¿Por qué? Porque estos osos que mostró el Señor, yo soy experto en comer osos. Junto a cabeza de osos. Porque los osos son análogos, po, bueno, en un mundo digital. Eso está pasando. Líderes análogos en un mundo digital. Los traigo un ministro que no puedo nombrar, que es Longueira. Me dice, oye, ¿qué tal? Me dice, yo he trajado a todos los gobiernos. Soy parte de todos los gobiernos. Oye, me dicen, los cabros que son organizados, güey. Ese güey no conoce WhatsApp. ¿Cuánto cuesta organizarse en WhatsApp? Nada, bueno. Entonces, cuando me dicen, cuando mi idea no la entienden, es buena. Y les voy a mostrar ideas en este tiempo, lo más rápido posible, de que han irrumpido el mundo. Nosotros pensamos global. Y somos B porque somos humanos, porque somos conscientes, y en mi empresa que no cree en algo, no puede trabajar. Son 200 creyentes, así que ya tenemos ahí una cofradía. Yo creo que Jesús lo tengo colgando acá. A mí, cuando me dicen que los grandes empresarios, no, y tal, tu idea no se puede hacer, en vez de irme con la colante de las piernas, digo, estoy bien encaminado. Porque nunca han entendido lo que yo he querido hacer. Hasta que lo consumen, lo compran, y nos hacen ganar dinero. Premios por doquier, ni hablar, ni hablar. Pero miren, ¿qué hace un perico de Viña del Mar? De al lado de la avenida Sporting, en un ranking, al lado Jobs y Gates. Las ganas y el hambre de hacer las cosas, y no de criticar y que me den. Si cuando uno ve gente protestando, miren los compadres que tienen el cartel, si ese güey tiene ganas de trabajar. Uno quiere que les den, no te van a dar. Hoy día, cuando la gente habla de que uno puede morir de hambre, yo dije el otro día en la ONU, que casi me matan, que en mi país nadie se muere de hambre. Compadres, Chile ha crecido en los últimos 15 años, del 50% de pobreza al 7. Hoy día yo me paro así, en la avenida Libertad, con uno norte, me echan 100 pesos cada 5 minutos. ¿O no? Y si le hago así, al parabén, se me echan 2 lucas. O sea, me comí en McDonald's. Compadres, hoy día el mundo está a otra velocidad. No se compren, trabajen, trabajen, y amen a sus sueños. Cuando uno ama sus sueños, no se cansa. ¿Ustedes creen que Yoko está cansado de jugar a Gran Slam? Lo tienen que retirar a palo. Los tipos mueren jugando. Busquen eso. ¿Qué los motiva? ¿Qué los hace amar? Y de eso dedíquense. Si tienen que salir del clóset, salgan pronto, pero dedíquense. Yo critico a las universidades, en buena onda, sin la crítica constructiva, cuando todos piensan lo mismo, porque nadie está pensando. Pero yo digo a las universidades, cortenle, enseñarle cosas a los cabros, que nunca van a utilizar. No, ¿qué se hizo? Para ampliar el conocimiento y la capacidad cognitiva de desarrollar las cosas. Yo me escogí a un estudio industrial, de esta universidad lo llevo a mi empresa, y no sé si camina el primer mes. Porque hay que ir a la cancha. Hagan lo que hagan, háganlo. Hagan un kiosco de diario y les va a costar. Y a veces la señora del kiosco de diario tiene mejor logística que toda la que ha estudiado usted en toda la universidad. ¿Alguna vieja se ha quedado sin revista? No. Una señora, una señora que coloca aplausos de un poco. El otro día, yo tengo una compañía que vende 30 millones de dólares. Gran número, ¿no? Con mi llamarero no es malo. Y resulta que mi logística, yo la copio de la gente simple. La señora que vende verduras, su impuesto de verduras a la feria, nunca se queda sin producto. Y esa vieja, no sabe lo que es Justice Time, ni teoría Z, ni nada. Sabe pensar bien y llama a lo que está haciendo y de eso tiene que vivir. Cuando encuentren eso, las cosas van a fluir. Bueno, todas las universidades son las que trabajo. Los medios, relaciones con los medios, chiquillos. Yo he tenido el placer de conocer a Gates y a todos estos grandes señores y Bill Gates dijo una vez, mira, si tú sales la portal Times, no trabajáis más. Eso estoy esperando yo, la portal Times. Si no se relacionan con los medios, están fritos. Las empresas que hemos construido, ¿cómo puede ser una empresa viña marina, hoy día es santequina, ir a la empresa más grande del mundo y decirle que puede ser algo? Olvídense de competir con los grandes, solucionen los problemas a los grandes, saquen el espina al león. Sí, el único que le ha ganado un grande es David. Está en la Biblia y un puro ejemplo. O sea, ustedes tienen que acoplarse, díganle a IBM que Watson lo puede hacer mejor que ustedes, díganle a Walmart que ustedes pueden hacer algo mejor, súbanse. Y cuando alguien es grande, no nació grande, déjense de hablar del monopolio. El monopolio es porque hay una propuesta de valor que todos queremos. O te obligan a ir al Jumbo, te dicen, anda al Jumbo a comprar, tú vayas al Jumbo porque encontré todo lo que tú quieres ahí a un precio razonable. Si no, antes de 10 años para atrás que hay una panadería que estaba cerrada, o una carne envuelta en papel de diario. Los monopolios son soluciones bien hechas, tampoco se compren eso. Y no existe ningún país en el mundo que nos surja por las ideas de los empresarios que son los que dan trabajo y que arriesgan. No existen. Los otros bloques no caminan. Los regalados no existen. Sáquense la cresta por sus sueños y les aseguro que yo partí de cero y hoy día estoy volando donde quiero. Vamos rápido, chao, premio y premio, chao con los premios. Pero hoy estamos entre las 12 compañías más importantes del mundo. Ese es mi modelo que no lo puedo mostrar porque lo vendí para un libro así que yo no lo estoy viendo. Así que copio los chiquillos. ¿Qué hago yo? Leo, miro al consumidor. Yo no creo en la fábrica. El problema de las grandes compañías que le hemos quitado al mercado como la Coca-Cola, como un Esclé, que ellos miran de su fábrica. Dicen, ¿qué más puedo fabricar con esto? Yo no. Yo digo, ¿qué quiere el consumidor? Y después busco la fábrica. Entonces, miro al mercado. Tengo un atributo único. Busco que mi producto tenga algo que el resto no tenga. Tercero, propuesta de valor. Imagen. Packaging, Packaging. Packaging es el mejor ejemplo. ¿Ustedes han podido botar la caja del iPhone 1? Yo no, tengo la del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 6. Eso es Packaging. Pongan su producto dentro de algo hermoso. Que su producto tenga algo que realmente haga bien. Agua benedictina tiene sodio. La agua que anda por ahí tiene sodio así que le va a hacer mal. Después, los multimedia, relaciones. Los cabros son súper colaborativos. El mundo cambió. Los cabros jóvenes dicen, te quiero, perro. Yo le hubiera dicho eso a un amigo y me vengo a un combo a los 15 años. Relaciones públicas, lo máximo. Sean personas simpáticas, concretas. Júntense con gente positiva. No pierdan un segundo de sus vidas en juntarse con las personas que reclaman por reclamar. Eso los van a ir reclamando toda la vida. Joven, entre los 20 y los 30, mátense. Mátense. No pierdan un segundo porque la vida pasa muy rápido. 30 y 40, consolídense. 50, como yo, disfruten la vida toda raja. Estar donde todos quieren estar. Hagan negocios y vayan a vendérselos a los más grandes. Partan por Nueva York, partan por Singapur, partan por Tokio. ¿Por qué no? Ese es nuestro pensamiento. Ese es el modelo. No lo vamos a alcanzar a ver porque vamos rápido, pero lo pueden encontrar no sé dónde. Pasión. El ingrediente que todo lo puede solucionar. Vamos a ir muy rápido. Vamos a ir muy rápido. Miren, sean pluralistas, júntense con todo el mundo. Ahí tienen un ejemplo. Estamos con el tiempo. Oye, Benedictino, Benedictino nació en el peor momento de mi vida con un DICOM de 400 millones. ¿Qué trasero de aquí se soporta ese DICOM? ¿No es cierto? Se me fue la casa, se me fue la persona que estaba viviendo conmigo en la casa y de ahí me tuve que reinventar y reinventar sin escuchar problemas, sin darme quejumbroso. Mira lo mismo, yo vengo por un ratito a esta región y nunca vengo en el año pero les quiero transmitir que todo es posible y que si yo lo hice lo hace cualquiera. Bueno, ese señor lo convencí, convencense a un gallo grande, pierdan tiempo en conquistar un gigante como Polman. Todos saben que lo encontré en tracionamientos, historia de la mesa ahí, si no, busquen la internet. Luego, miren el producto como estaba, eso es amor, tú no puedes llegar nunca lejos si no hay lo que así. Nadie puede ser exitoso si no ha fracasado extremitosamente varias veces. Ahora, no todos busquen los millones de dólares, solucionen su flujo, caja. Yo les puedo una idea súper simple, hoy en día si tú no tenés plata, haces hot dog, colócate afuera en la construcción y vayas a ganar cuatro sueldos mínimos sin problema. Y si ya hiciste pidas pasar con algo más, también. Y si vendí, no, eso es ilícito, pero también puedes ganar plata. Cuando se habla de que el marketing es imposible, bueno, yo pensé en marketing imposible, colocábamos botellas antes que sacaran la foto, ahí está la mano de la persona y así aparecimos en todas partes. ¿Cómo hacemos que las botellas las conozcan? ¿Cómo hacemos que las botellas las conozcan? Y colocamos botellas en los basureros, compadre, cuando se llegaba a la pituca a estacionarse un 4x4 y se encontraba una botella en un basurero que no había visto nunca y como las mujeres no son curiosas, cuando tú miras algo con curiosidad no se olvida más. Es como mirar por la cerradura, lo que viste al otro lado no se olvidó más. Y así empezó Benedictino con cosas no tan sofisticadas hacerse dueño al mercado. Hasta que un día ocurrió lo imposible. Hola, weón. Con Nestlé, pasión, misión, trabajo. Chao. Logramos tener un punto de río en la Coca-Cola. Cuando dicen que la competencia te ataca, eso es ataque. No me digan que no me botellamos, weón. Publicada en todos lados. ¿Ya? Hasta que un día me llaman Nestlé para comprarme. Yo no tenía idea que me podían comprar Nestlé, la nueva más grande del mundo de alimentos. No sabía ni cómo vestirme para hablar con estos weones. Pero lo que les estoy diciendo es que te ocurren cosas potentes cuando tú estás emprendiendo. Después del Seguro, con el Seguro llegué a un acuerdo que no podía contar que estaba vendiendo mi negocio. Y el Seguro me había ofrecido tres millones de dólares y yo ya no quería más guerra con eso, pero me acordé de las mujeres y dije no. ¿Ya? Hasta que me llama Coca-Cola un día. Coca-Cola, Coca-Cola, pónganse eso en su cabeza, déjense lloriquear, que todo gratis. Coca-Cola te está golpeando en la puerta. Empieza a margar el planeta hasta que fui. No había que decirle a la Coca-Cola. Me llamó un día miércoles para juntarme al tiro me tengo que juntar inmediatamente con estos gringos una soberbia tremenda. ¿Qué le decía la Coca-Cola? ¿Le voy a hablar de distribución? ¿Le voy a hablar de marketing? ¿De plantas, güey? No, de yo tengo un 20% que tú no tienes y que te puede costar mucha plata. Finalmente, yo iba dispuesto a bajarme en cinco palos. Cuando me dijeron D, mi guata explotó. ¿Ya? Así que quédense callados, pregunten primero la oferta, no hablen ustedes antes. ¿Y saben cómo se cerró? No se cerró con una investigación, no se cerró una hoja en un papel, en un Starbucks. Ahí dice que estoy viendo mi compañía. De eso le estoy hablando y para terminar porque tengo que bajarme de acá. Bueno, disculpen que lo había tan rápido, tenía muchas ganas de reventarle la cabeza, espero que aquí salga menos lloriqueo, más bueno para el trabajo. Ese titular me permite a mí recorrer el mundo, compadre. Si lo hice yo, lo hace cualquiera. Tengan técnicas, hoy día nunca el mundo había tenido más posibilidades de crecimiento. Las empresas grandes están chanchas ganando confort. Déjense reclamar, el mundo cambia solo, no cambia mediante romper cosas. No existe. Hoy día las redes sociales son más poderosas que cualquier cartel en la calle, compadre. Cuando hablan de que nosotros no somos buenos para los diseños, mira, Coca-Cola ocupa mi botella para hacer otra botella, bueno, yo no le vendí el diseño, bueno, bueno. ¿En qué estoy hoy día? Vendiendo 30 millones, colocando en oficina en Asia y que estoy medio arrepentido porque yo digo ¿para qué ir a Asia? ¿Para qué aprender bandarín? Si lo vendí a Brasil, tenéis tremendo mercado. Si lo vendía a México, tenéis tremendo mercado. Así que déjense hablar en chino y vónganse a vender a la región. Y así, miles de productos, café Juan Valdés, 15%, nadie tomaba café, me decían, no, imposible, voy a pelear contra el café si el café se toma solo, que el sabor adquirido. Hoy día, te dan un café o te dan una marca de ese tipo, casi no te gusta, te gusta que den un expreso. Las frutas siempre están malas en los supermercados, siempre están podrías. Busquen grandes problemas, solucionen grandes problemas, no anden vendiendo el merken, grandes problemas. Yo solucioné las frutas en los supermercados, soy el mayor vendedor de frutas y no tengo campo, güey, cómprate esa. Cambiamos las clementinas, las tenemos maduras, ¿por qué? Porque siempre la fruta en los supermercados está mala, siempre, y la dueña de casa bota la mitad, ¿no es cierto? Y las faltas que siempre estaban duras las hicimos madurar. Miren la diferencia de precios que podés lograr de 9.90 a casi 3.000 pesos cuando tu propuesta, cuando un producto es bueno el precio no importa. Nadie dice, uy, me compré un lápiz bonblanc, lápiz caro. ¿Quién dice eso? Nadie dice, uy, me vine a las vacaciones y gasté tremendo. Nadie dice eso. Cuando la propuesta de valor es buena el precio pasa a segundo plano, la copa las emociones. Cuando una mujer copa una cartera de marca y la, ¿cómo la guarda la vieja? Le mete papel adentro y la guarda. Nunca reclama que le costó cara a la cartera. Busquen productos que apliquen las emociones a las personas. Las paltas siempre habían estado verdes, las hicimos maduras para comprar en el mismo día. Nos dio un premio Carlos Lim, compadre, en México, ir a vender México a hablarle de paltas y vender carbón en lota. Porque hicimos una máquina que lo hiciera. De loco. Siempre, nunca, como no somos expertos en nada, somos expertos en innovación. Pero ese negocio nos reporta 15 millones de dólares de paltas maduras. Miren, ahí están las paltas que siempre la gente comía. No hay ya cómo madurarlas. Hoy ya están maduras. Walmart dijo que nunca iba a hacer esto. Ahí está Walmart. Walmart por viejo. ¿Cómo hacemos un snack ultra saludable ahora con la ley nueva del alimento? ¿Hacamos comida de quién? ¿Quién es el que come más saludable en el mundo? ¿Quién es el ser humano que no puede enfermarse? Los astronautas. ¿Usted quiere un astronauta tener digestión arriba? ¿Qué come? Leofilización. Ahí está la comida leofilizada. ¿Qué es ese señor? Siempre líguense con los pros. No hay para qué. Yo sé que Carpenter es un buen chef, pero es Ferran Adrián. El mejor chef del planeta por siglos. A él le fuimos vendiendo el producto. Esa compañía la vendimos la semana pasada. Todo lleno de pesimismo. Yo vendí una compañía la semana pasada. Este mes estoy comprando una compañía. Hace una semana fui papá, así que el pesimismo no me lo compró. El maqui, todos hablaban de que la fruta del maqui era horrible, que era el maqui en los indios, en los puertos, siete países y ese señor es el socio de Madonna. Madonna consume nuestro maqui. Piensen así de grande. Y está en el mercado. Los aceites de oliva, no, los aceites de oliva son españoles, italianos o griegos. El mejor aceite de oliva es chileno, está en Lituéche. El lugar mango es todo el mundo. Aquí está la cordillera y aquí está el mar. Entonces le decía al gringo que quería ir surfear o quería esquiar. Y todos lo hacen en tres días. Yo lo hago en una hora y media. ¿Qué hizo? Me gané el peño el mejor aceite del mundo. Y no he gastado un peso más liado con los osos. Yo el oso le digo osito, me suborría el oso y le digo vamosito, vamos a hacer negocio. Oye, y no hay para qué y si piensen en grande ¿dónde lanzo mis productos yo? En Nueva York. Los gringos me quieren más allá que acá. Bueno, a él le vendió la Coca-Cola agua allá y tiene que ser un golazo. Pero, en Nueva York ahí están los tres productos. Y le fuimos a decir a los gringos la fancy food de Nueva York que traíamos tres productos que ellos no podían producir. Ahí está. ¿No es cierto? Los helados. Todos los helados engordan. Todos los helados se engordan. A todos nos encantan los helados. Creamos un helado con 40 calorías. ¿Ok? Ahí está la marquita. Y yo tengo unas tiendas y les voy cambiando el look y la gente dice oye el gallo como gasta plata cambia la tienda todos los meses. Plóter, weón. Plóter. Esa estufa la trajimos nosotros. Estamos terminando un programa de televisión vivación del deporte. Amo el deporte. La entrada en el buco llegó a la final, weón. Para que lo sepan, ¿no es cierto? De la Olimpiada. Pero el deporte. ¿Quién de los chilenos pensó alguna vez que iba a tener medallas de oro? Los que somos 50 años. Nica. Ahí tenemos gallos que tienen medallas de oro. Eso es lo que nos tiene que inspirar. Más premios, chavos, los premios. Para terminar. Seguyan sus pasiones. No pierdan un segundo con los tontos reclamadores de siempre porque eso no llega a ninguna parte. Lean. Esto viene vacío. Vacío. Si no leen y si no se informan van a ser sus pensamientos van a ser totalmente oblicuos. Pero lo primero que hice yo cuando recibí las lucas, Juan, fue jubilar a mis papás para que no trabajen nunca más porque les tocó una década de mierda 1980, 1990. Chau. Gracias. Gracias.